Vamos hasta el centro de justicia, a esta hora está siendo formalizado el hijo de la modelo Nicole Moreno, tras verse involucrado en una balacera que terminó con un menor de edad herido a bala. Pablo Abarza nos va a contar más detalles. Pablo, buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tú lo mencionabas, incluso sigue en riesgo vital este menor de 16 años. Pero vayamos cronológicamente de todo lo que ocurre en este hecho delictual. Esto ocurre el día miércoles a eso de las 10 y cuarto de la noche, acá según la declaración del fiscal, que incluso hace pocos minutos la dio acá dentro del centro de justicia, nos comentaba que este menor de edad estaba junto también con otras 12 personas que llegaron en un vehículo Nissan color azul. Aquí el hijo de la modelo Nicole Moreno habría llegado hasta la puerta, incluso de la víctima la golpea. Llama a este joven, él sale a abrir la puerta y es inmediatamente visto por estos dos otros sujetos de mayores de edad que toman un arma de fuego y disparan en al menos tres ocasiones. Uno de ellos, en este caso, hiere a este menor de edad y también finalmente lo deja herido de gravedad. Incluso tiene que ser trasladado hasta el hospital del Salvador, donde aún permanece en riesgo vital. Nosotros en la mañana hablamos con la mamá de la víctima. Nos comentaba que sigue mal, que incluso pasó mala noche. Así que estas dos horas, entre las 12 y hasta las 2 de la tarde, se está evaluando si van a entrar en este caso por tercera vez al pabellón. Así que es un hecho grave en este momento. Eso sí, se sigue formalizando al hijo de la modelo Nicole Moreno. Está en el centro de justicia. Debería quedar cerca de 30 minutos. En este caso lo están acusando como coautor de este hecho, de este homicidio frustrado en la comuna de Las Condes. Pero para más detalles, pasemos a escuchar las declaraciones de la madre de la víctima. No hay aquí relación amorosa. Mi hijo es una relación solo de amistad, en donde él ya tenía esa amistad hace mucho tiempo, dado el caso de que esta niña era una expolola de este joven. Así es que empezaron ahí la amenaza. Y en verdad mi hijo en un minuto le dijo, bueno, si quieres pelear, peleemos a combo. Y él la respuesta que dio fue, yo no peleo así, peleo de otra manera. Entonces podemos darnos cuenta por el resultado que realmente él no pelea a puño. Ustedes lo escuchaban finalmente, la declaración de la madre que en este minuto se encuentra en el hospital de El Salvador, ya que está en este caso siendo estudiado para ver si finalmente va a ser intervenido por tercera vez este menor de 16 años. Pero este caso llama la atención, no solo mediáticamente, sino que es un hecho delictual. Dejémoslo en claro. Eso ya que es un joven de 16 años que estaba acompañado por dos adultos. Se bajan en un auto, tenían todo concertado, incluso hay algunos audios y también mensajes a través de WhatsApp que tendrían esta vinculación de este menor, hijo de la modelo Nicole Moreno, enfrente también contra esta otra persona. Este joven de 16 años se había hablado que tenían antecedentes anteriores de alguna rencilla. Eso tiene que quedarse en este caso por aclarar. La madre incluso dijo que no había peleas, pero eso sí, tenían esta especie de rencilla que ustedes escucharon en las declaraciones. Pero todo esto sigue en desarrollo. Dentro de los próximos minutos podremos tener mayor antecedente, en este caso ampliar este caso, donde este joven de 16 años sigue peleando por su vida y también este otro joven de 16 años está siendo formalizado acá en el Centro de Justicia.